La tensión que se está viviendo en la parte de Europa no tiene ningún tipo de sentido. En nuestra primera nota tenemos que comentar que la Unión Europea no se puede poner de acuerdo. En este caso existen dos vertientes, una que apoya la postura por parte de la administración de Volodymyr Zelensky para que se impongan sanciones a los países y sobre todo a las empresas de los países que trabajan con la administración de Vladimir Putin. Mientras que en el otro lado tenemos a países como Hungría y como Grecia que están preocupados de que sus propias empresas sean declarados como patrocinadores de la guerra. Mientras la administración francesa y la administración alemana están preocupados en que este tipo de medidas terminen quebrando las relaciones bilaterales que existen en esta parte del mundo. Así el escenario, la Unión Europea por enésima vez no se puede poner de acuerdo para aplicar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. En otra nota igual de relevante tenemos que comentar el plan de Irán. Un plan que llama la atención. Irán ha decidido crear un centro de distribución de gas en el Golfo Pérsico. Uno diría que oye, tiene sentido tomando en cuenta que se han ido mejorando las relaciones entre estos países. Pero los números son tan contundentes que demuestran un plan a gran escala que podría generar todavía un crecimiento mayor a la hora de hablar de cálculos geopolíticos en esta parte del mundo. Para que nos hagamos una idea, el ministro de Energía de Irán ha comentado que ellos tienen unos 33 billones de metros cúbicos de reservas recuperables de gas. Y que ocupan nada más que el segundo lugar en el mundo en las reservas de este recurso. En otra nota igual de relevante y tal vez un poco más preocupante, tenemos que comentar que empieza ya de manera definitiva la militarización del Ártico. En el pasado quedaron esta suerte de pactos o de intenciones de llegar a algún tipo de acuerdo entre los países que tienen participación en el Ártico para que esta zona quede inmaculada. Debido también a las repercusiones climáticas que tiene en nuestro mundo. Y es que básicamente Finlandia está organizando su primer ejercicio militar en el Ártico como miembro de la Alianza Atlántica. Obviamente la administración de China y de Rusia no se iban a quedar con los brazos cruzados y también han empezado a tomar sus propias estrategias en esta parte del mundo. Así el escenario, muchos apuntan a que la militarización del Ártico es una realidad y no hay marcha atrás en este triste escenario. Estas y otras noticias vamos a ver a continuación. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Sin más que agregar, empecemos. La Unión Europea no se puede poner de acuerdo. ¿En qué? En más sanciones para Rusia. Así como lo escuchan, otra vez la Unión Europea resulta incapaz de acordar sanciones contra Rusia. Esto lo informa del medio político, citando a diplomáticos europeos. Y es que sí, se llevó a cabo una reunión entre los ministros que no dio resultado. Se ha tenido que aplazar para otra el 14 de junio. Y es que la reunión estuvo marcada por la oposición de Grecia y de Hungría a la solicitud de Ucrania de incluir a varias empresas de esos países en la lista de los llamados patrocinadores de guerra. Al mismo tiempo, a otros miembros de la Unión Europea, Francia y Alemania, les preocupa que las cláusulas que abordan la ilusión de las sanciones e introducen las medidas contra países terceros dañen sus relaciones diplomáticas. Ahora nos vamos hasta Oriente Medio, más específicamente a Irán, que planea crear un centro de distribución de gas en el Golfo Pérsico. Es decir, ya empiezan los negocios a gran escala por parte de Irán en esta parte del mundo. Así, con la participación de Rusia, Turkmenkistán y Qatar, se estaría buscando crear un centro de distribución de gas en una provincia al sur de Irán, en el Golfo Pérsico. Esto lo ha declarado el ministro de petróleo iraní, Jabal Owi. Y es que según palabras del propio ministro, escuchen bien esto, Irán tiene casi 33 billones de metros cúbicos de reservas recuperables de gas y ocupa el segundo lugar en el mundo en las reservas de este recurso. Y sí, además, lo que se está calculando es trabajar estos recursos por la parte de Irán, que no solamente le van a generar ingresos, sino que van a posicionar todavía más a Oriente Medio de cara a las pugnas geopolíticas que estamos viviendo y en el que, querramos o no, el tema energético ha marcado la agenda geopolítica. Y ahora nos vamos hasta el Ártico, precisamente para hablar de la militarización del Ártico, como algunos ya lo han catalogado, que estaría pues hundiendo este diálogo sobre pacifismo tras el ingreso de Finlandia en la Alianza Atlántica y las medidas que toma Rusia en esta parte del mundo, incluso en algunos casos acompañada con China. En este sentido, Finlandia organiza su primer ejercicio militar en el Ártico como miembro de pleno derecho de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En este sentido, varios han declarado que la región está prácticamente dominada por la Alianza Militar Occidental y los diálogos sobre pacifismo en esta zona deberían ser cosa del pasado. Si tenemos a la Alianza Atlántica haciendo ejercicios militares en esta zona, si tenemos a Rusia que empieza también a trabajar sus propias medidas en esta parte del mundo, el escenario va a hacer que el país que decida respetar este tratado o estos acuerdos o este diálogo va a terminar perdiendo en el conflicto. Y ninguno de los países y ninguna de las fuerzas militares quiere perder antes de que inicie este conflicto. Así el escenario, la militarización del Ártico termina ejecutándose en una dolorosa realidad. Y ahora nos tenemos que ir hasta Asia, porque los países del ASEAN acaban de acordar realizar maniobras conjuntas en el Mar de China Meridional. Así como lo escuchan, básicamente los altos mandos militares de los países que integran la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático han acordado efectuar ejercicios conjuntos en el Mar de China Meridional, según ha informado la agencia Antara. Según el medio, los representantes militares de Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Birmania, Singapur, Tailandia y Vietnam, que como ven no son pocos países, alcanzaron un acuerdo en la reunión que mantuvieron en la isla Indonesia en Bali. Empezamos a ver diferentes bloques que, obviamente en preocupación a lo que sucede en la geopolítica actual, empiezan su propia carrera militar. La administración de Vladimir Putin ha dicho que va a responder a la expulsión de unos 50 empleados de su embajada en Rumanía. Y a la atención no es solamente con países como, por ejemplo, lo hemos comentado en anteriores videos, Suecia, lo que está sucediendo con Alemania, así como lo escuchan, ha llegado el turno de Rumanía. En este caso, Rusia ha dicho que va a tomar las medidas de represalia contra Rumanía por esta decisión de expulsar a más de 50 empleados de su embajada en Bucarest. Y es que el 8 de junio, el Ministerio de Exteriores de Rumanía notificó al embajador de Rusia que 51 de sus empleados en la misión diplomática deben abandonar el país en un plazo de 30 días. Rusia, entonces, debe despedir a 51 empleados. Además, Rusia fue notificada que tiene 30 días para cumplir la decisión de las autoridades rumanas. Esta es la situación que se está viviendo en diferentes países europeos y de esta parte del mundo con respecto a las relaciones bilaterales con Vladimir Putin, que sencillamente ya no existen. Estas han sido las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Gracias a los que han llegado hasta esta parte del video, recuerda que tu like nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.